En los consulados panameños en el exterior no existe, contrario a lo que sucede con otros países, no existen personas con los conocimientos adecuados para promocionar a Panamá como destino turístico en los consulados. Considera, Saúl Méndez, que esa debe ser una prioridad en materia de política exterior panameña, que existan en los consulados personas que sepan, que tengan las habilidades para promover a nuestro país como destino turístico. El plan estratégico turístico tiene que estar vinculado a un plan nacional de desarrollo. A partir de ese momento, toda la institucionalidad debe servir para el desarrollo de esta actividad turística, pero también para el desarrollo de las distintas actividades que requiere nuestro país ser promocionado. Debo decir que promover a Panamá como destino turístico no sólo puede seguir siendo en función del 80% concentrado en la capital. Debemos ver este tema de carácter integral. Eso implica vincular al resto de nuestro pueblo, al resto de nuestro potencial ecológico, turístico, cultural, para que esta actividad llegue a todos. A ver, pero la pregunta es, ¿le daría prioridad en los consulados nombrando a personas y destinándole también ese presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se puedan contratar a esas personas? Precisamente, al hablar de un plan nacional de desarrollo, el plan estratégico está subordinado a él. Y para que se desarrolle la institucionalidad nuestra, debe colaborar en ello. Deben haber funciones como la que usted indica. Pero el país no se va a desarrollar sólo con el turismo. Por eso es que nuestros consulados, primero, deben garantizarle a nuestros profesionales ejercer los cargos que generalmente se le niega por la partidocracia o por quienes han hecho gobierno. El turismo va a ser una de esas actividades que puede ser promovida. Pero reitero, hay que ver el tema panameño de forma integral, porque la solución que estamos buscando es integral. Dicho eso, nuestros consulados, nuestras embajadas, nuestra posibilidad de ir al mundo va a estar desarrollada bajo el Plan Nacional de Desarrollo para atender el desarrollo nacional y social.